Acabamos de suscribir este convenio, un convenio que nos va a permitir continuar trabajando, pero ya con un marco normativo, va a ser muy importante para el municipio y para el ISEF también, porque vamos a trabajar con toda la fuerza de la capacitación que tiene el ISEF, con todos los alumnos que van a poder hacer prácticas profesionales en distintas áreas, bueno, en deporte sobre todo, pero tenemos ahí muchos programas que nos van a hacer muy bien a los dos, así que bueno, muy contentos del trabajo que se está haciendo, agradecido con Mario Legarreta por todo el trabajo, con Ivana Pérez, nuestra subsecretaria de Deporte, así que bueno, y esta es la idea, es fortalecer los vínculos con las instituciones y hacer un trabajo de forma articular. Sí, la verdad que para nosotros es un orgullo y bueno, tener el respaldo del municipio es fundamental, una porque sabemos las necesidades que tiene nuestra ciudad y de hecho nuestros alumnos van a ser los beneficiarios y también la gente de Concordia, pero sobre todo agradecerle al Intendente la linda reunión que hemos tenido, hemos hablado de infraestructura y también de muchas de las cosas que podemos trabajar juntos, así que también Ivana que en todo momento nos ha acompañado, al igual que Carlos Gato desde Educación, para el armado de nuestro Congreso que será los días jueves y viernes de esta semana, lo cual estamos invitando a la población y en especial al Intendente. ¡Gracias!